Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy os voy a hablar, dentro de la serie de vídeos que estoy haciendo sobre el Unchain y los diferentes casos de business case que tiene a los que podemos aplicar el Unchain, os voy a hablar de la generación de data sintética. Como en otras ocasiones, he creado un output en el cual os enseñaré una serie de ejemplos y esta vez os voy a presentar una cosa para la que usamos es un ejemplo real para lo que se puede usar la Synthetic Data y veis un ejemplo real y luego lo podéis aplicar a muchísimos otros para los que hoy se está utilizando este tipo de caso de usuario que también es muy común como otros que hemos visto también en los vídeos anteriores. Bien, ¿qué es al final la Synthetic Data? Pues es una data generada de forma artificial en este caso utilizamos un LLM para generar una data texto generalmente que contiene unos patrones también puedes generar imágenes o audio otros formatos no estructurados y la aplicas pues a un problema puedes utilizarla para testear un modelo o un proyecto o una aplicación que estés construyendo o para entrenar un modelo. Tiene muchos beneficios utilizar esto debido a que normalmente obtener data que sea relevante al proyecto o al modelo que quieres entrenar es siempre bastante costoso entonces si hay una forma de generarlo de una, digamos, sin la necesidad de tener que, bueno, pues que adquirir la data en algunos casos incluso pagando dinero porque no tienes un dataset en tu propia compañía o lo puedes generar de la propia data que tienes pues entonces esto pues te va a ayudar a que puedas generar algo que te pueda servir, lo que os digo tanto para hacer una evaluación de un modelo como para entrenarlo no se puede utilizar en algunos casos pues por ejemplo en los entornos de, por ejemplo, de empresas farmacéuticas o empresas donde la data pues es difícil, difícilmente como se dice, que te acepten un regulador que la data que has generado para entrenar tus modelos es una data que ha generado un inteligencia artificial en este caso y esto es otra cosa que os digo por experiencia propia pero bueno, en principio hay muchos casos de usuario donde puedes aplicar donde puedes construir un dataset con data que te ha generado un modelo y la puedes utilizar, como os digo para tanto entrenar un modelo como para testearlo hacer una evaluación en el caso que os voy a enseñar hoy que es un dato, es un caso real en el que se ha utilizado Synthetic Data para testear unos modelos que detectan lo que llaman PII o GDPR entidades, lo que son NER entities en textos, en documentos que están protegidos por las leyes de privacidad como bien sabéis estas leyes hay una serie de datos como es el nombre el teléfono tu número de seguridad social tu número de la tarjeta de crédito tu dirección IP tu religión tu género todos estos datos están protegidos por la ley tienen un mayor o menor riesgo y entonces esta serie de datos a la hora de clasificar los documentos que tienes o en una base de datos o en un data lake o en cualquier información que tengas tanto los emails también pues hay que ser consciente del nivel de riesgo que tiene cada documento y que pasaría si esa información pues al final cayera en unas manos que no son las que deben ser entonces hay muchas compañías que están analizando incluso se están creando muchos softwares de hecho el que os voy a introducir y el que se usó es uno de que ha creado Microsoft que de momento es gratuito excepto el servicio que tiene en SAS que proveen vía un API pero las librerías que tienen son de momento gratuitas y esto es un negocio también es un es un tema que se está bueno ya lo sabéis todos que en todos los sitios ves la típica goletilla que bueno pues si tú quieres quitar tus datos de determinados sitios o te o te o tienes que firmar un consentimiento o tienes que dar un consentimiento para que tus datos sean tratados etcétera etcétera todo esto en todos los sitios está habiendo ya leyes de protección hay leyes de protección de datos y de data privacy y bueno en este caso lo que os digo en una herramienta que se ha creado o que estuve que se que la he creado vaya basada en Microsoft Presidio que pues se utilizó o utilizamos la generación o sea data sintética generada con OpenAI para evaluar los modelos y eso es lo que os voy a explicar luego al final como os digo como siempre os pasaré un output en el que vamos a hacer una serie de ejemplos y os enseñaré también como funciona un poco Presidio que es la herramienta que utilicé para PII y GDPR Detection Presidio está basado en Spacey os voy a enseñar un poco aquí os he puesto un link también a Presidio Presidio puede trabajar con texto imágenes and data estructuradas o sea se puede conectar una base de datos o un panda data frame y analizarlo echarle un vistazo no solo detecta las entidades pues lo que va a ser un nombre lo que llamamos NER en NLP al final esto se basa en es un tema conceptualmente no muy complejo pero bueno al final tú tienes un texto tienes una imagen no sé si sabéis hay determinados tipos de imágenes las imágenes médicas que contienen metadata el nombre del paciente la edad el peso todos estos datos están protegidos por las leyes de privacidad entonces esta herramienta como otras que hay esta es una de las que hay se utilizó por lo avanzada que está y porque al final era gratuita o sigue siendo gratuita y bueno lo dicho detecta detecta los todos los NER que tienes en un documento en una imagen o en una base de datos y una vez detectados pues los los agrupa y luego tú puedes como se dice crear un un modelo de riesgos en el que evalúe que que nivel de riesgo tiene ese documento o ese fichero eso no está no está esto es otro tema que veremos en otro en otra serie de vídeos no es el propósito y Spacer los que conozco esto es una herramienta de NLP muy conocida posiblemente hoy día la mejor que hay en mi opinión soporta 75 lenguajes y bueno esto es lo que está funcionando por debajo en Microsoft Presidio pues vamos también vamos a utilizar la parte la librería Launching Experimental como su propio nombre dice es experimental o sea que hay que tener cuidado de las de los trozos o de las clases que vamos a utilizar de aquí no o sea andarnos con más que nada ser conscientes sobre todo si vais a hacer algo que vaya a ser un modelo que vaya a entrar en producción tratar de no usarlo porque esto puede cambiar lo mismo llega un día que no la tenéis aquí la tenéis en Launching Community o la tenéis en la librería Launching o en la Core o desaparece entonces normalmente no será que desaparecen serán que se mueven porque ven que la funcionalidad tiene uso y la y la integren en la en la librería Core o en la Community pero lo dicho de momento si está en la experimental pues dejarla como se dice está muy bien hay muchísimas cosas adicionales al esto y muchas de las cosas se pueden hacer también con la Core o la Community un poco más de trabajo aquí han hecho una serie de casos de usuario y algunos de ellos pues lo vais a ver que los trabajamos aquí os pongo una serie de links a lo relevante del tema de hoy y lo dicho bueno vamos allá instalamos las librerías como veis aquí estamos instalando también Presidio y Spacey cargamos un modelo un modelo en inglés vamos a hacer esto pero lo dicho tiene 76 lenguajes o sea la herramienta que prepare por ejemplo que se ha preparado de momento tiene cuatro estaba el inglés español alemán e italiano y se podía y se puede extender a otros y he probado con otros como el ruso o el árabe se puede la herramienta funciona muy bien pero bueno lo dicho no es el propósito de esto haré unos vídeos porque en esta herramienta con esta herramienta ha trabajado bastante y bueno que sepáis que está ahí y que funciona muy bien lo dicho cargamos las librerías cargamos el drive aunque aquí no sería realmente necesario porque no acedo al drive en este notebook nos conectamos al OpenAI y aquí vamos lo primero a crear una utilizando la librería experimental tenemos ahí una una clase que es la tabular synthetic data y en esta vamos a crear con esta con esta clase una serie de de ejemplos para como se dice para crear documentos que contengan en este caso PII Entities ¿no? PII Entities pues como os decía antes pues son personas localizaciones credit card email address IP address y bancode la clase que yo utilicé tenía 48 entidades todo lo que estaba metido en el modelo unas son universales que se aplican a cualquier país y que están en común entre lo que es la ley americana y la ley europea y otras son específicas del país ¿cuál es? por ejemplo el número de la seguridad social o el número del sistema de salud de Estados Unidos es diferente por ejemplo al número de 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 identificación sanitaria en el Reino Unido o en España o en otro país ¿no? o en Alemania ¿no? entonces hay hay unas como os digo por ejemplo Person Person es común está claro los nombres de las personas bueno pues cada depende del lenguaje que cargues pues está si cargas como os digo por debajo funciona Spacey si el lenguaje en el caso si el lenguaje o sea él te va a detectar las entidades los nerd dentro de o sea acorde al país o sea el lenguaje con el que estás cargando también las localizaciones es un poco más general porque esto independientemente del lugar a no ser que sea una localidad pequeña poco conocida y es posible que ni siquiera la del lenguaje del país donde está esa localidad tampoco te la detecte pero bueno en principio hay unas universales y otras específicas del país y luego te puedes crear unas tú también custom acorde al tu business case que esto es otra cosa que es bueno es la flexibilidad que te da también tanto Microsoft Presidio como Spacing bueno entonces el tabular synthetic data con esta clase lo que vamos a crear o sea importamos un template en el template esto también utilizaremos una clase PyDantid como esto ya lo vimos en la parte de extracción de landscape extraction utilizamos PyDantid PyDantid es una es una librería también muy usada que te sirve para enforzar los tipos de datos para hacer un enforcement del data type en Python esto es lo que comúnmente conocíamos como las data class de Python que también están disponibles si no recuerdo más de Python 3.8 o algo posiblemente antes no recuerdo bien bueno pues esto es similar pero un poco más potente porque te permite muchísimo más cosas que las que las data class y las enumeraciones de de Python es una librería que está diseñada para eso aquí también he creado una librería una clase muy sencilla pero podríamos extender esto en las clases como vimos en extracción con una definición de lo que o sea una descripción que esta sería la que utilizaría luego el modelo para buscar el patrón dentro del documento y luego también por ejemplo restricciones Credit Cards por ejemplo pues solo buscame en números o los números tienen que empezar pues con uno de los con los números que corresponden a Visa Mastercard y American Express porque al final son los únicos nombres de Credit Cards disponibles en el mundo los otros pues no me vale que me generes un número que aunque parezca que aunque parezca que cumpla el patrón de los cuatro bloques de cuatro dígitos pues me empiece por ocho porque por ocho no empieza ningún ningún Credit Cards lo mismo por ejemplo con las direcciones IP una dirección IP son cuatro bloques de números separados por puntos del 0 al 255 pero de nada me sirve que me generes una dirección IP con 999 punto 999 punto o sea puedes poner también restricciones a esto igual con el Iván Code aquí os doy un modelo muy sencillo miraros la documentación de Pydanti y ahí verás que puedes establecer todo este tipo de restricciones y descripciones que luego van a ser usadas en el prompt para generar la data sintética lo que vamos a hacer aquí también es utilizar lo que llaman una Fuse Shop Prompt Template que damos una serie de ejemplos y con esto esto se los mandamos al modelo y vamos a hacer el Fuse Shop de Prompting le damos una serie de ejemplos y en base a esos ejemplos me generas data esto es exactamente lo que hicimos lo que hice en el proyecto este generar una serie de ejemplos reales los que pasabas unos números que eran reales en principio que eran acorde a la como se dice acorde a la descripción de lo que es una tarjeta de crédito lo que es un email address y los números de seguridad social de Estados Unidos de Australia de donde fuera todas las entidades que teníamos y esos ejemplos se pasan para construir una Prompt Template entonces primero creas una Prompt Template y luego generas la Fuse Shop Prompt Template una vez que tienes la Fuse Shop Prompt Template pues llamas al modelo y al modelo lo llamas usas esta otra clase que es Create OpenAI Data Generator que como veis también la estamos sacando de la Launching Experimental lo dicho antes esta estamos utilizando por comodidad porque esto lo tienen hecho para este propósito de momento siguen la Experimental mi impresión es que lo pasarán a la a la parte Community o a la Core porque esto lo utiliza bastante gente y entonces aquí lo que le pasamos es el esquema que tenemos que hemos definido en la clase PyDantic le pasamos el modelo que es un modelo OpenAI puedes hacerlo también con cualquier otro esto ya lo hemos hablado que esto estamos utilizando OpenAI por comodidad y le pasamos la template la Fuse of template y entonces aquí tienes esta clase tiene un modelo Generate que lo que está haciendo es generar llamar al mandar peticiones o queries al modelo de OpenAI vía el API por lo cual tienes que tener un aquí para conectarte en este caso al API de OpenAI y le puedes dar una serie de instrucciones extra que por ejemplo en este caso estos son instrucciones que aplican a todos los todos los campos por ejemplo lo puedes decir como digo aquí Names debe ser random las credit card debe indicar el proveedor aquí ya le digo por ejemplo como os decía antes las mastercard tienen que empezar por 2 y 5 las visa por 4 y las american express por 3 de nada me sirve que me generes un número que me empiecen por 8 porque eso no es una tarjeta de crédito y aquí cuántos ejemplos vas a generar como veis una vez que ya vamos al genere pues me ha generado pues 10 objetos de la clase PII Entity con data generada por el por el como se llama por el NNM si os fijáis en los ejemplos aquí le he dado John Vick Emma Watson y Carlos Spinoza Vick estos son nombres dos actores y este me lo he inventado y luego las direcciones IP todo me lo he inventado menos los credit cards que estos son números que he verificado que son que cumplen la normativa tanto los números de credit card como los los IBANCO también y el IBANCO como veis aquí doy varios ejemplos porque te lo puedes presentar te lo pueden presentar en estos dos tipos de formato esto es otra de las cosas que tenéis que tener en cuenta también vale porque si hay varios formatos pues dárselos en el Fuse of Prompting si por ejemplo el 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 credit card lo mismo veis que el credit card lo podéis presentar de este formato lo podéis presentar de este otro formato muy bien entonces otra de las cosas que que viene también en la land chain es generarte un propio dataset el dataset luego lo puedes utilizar para entrenar un modelo entonces como veis aquí nos generamos cargamos la clase de dataset generator y bueno pues tomamos de de lo que hemos como se dice generado vía vía el el o sea con el LLM o sea los synthesis results pues de cada uno de ellos lo metemos en un diccionario y con ese diccionario el lo que va a hacerme el dataset generator es generarme un texto basado en estos campos como veis aquí le puedes pasar un estilo y le puedes pasar también hay una serie de atributos os he pasado aquí arriba el link a la clase tiene unas cuantas unas cuantas opciones para generar para generar data y lo que hacemos es tomamos los ejemplos que hemos generado con el LLM y con esos datos que me genera un texto hay distintos estilos pues esto lo puedes hay miles de combinaciones cuanto largo quieres el texto y algunas otras cosas más como veis aquí esto te genera un dataset y luego te ha generado aquí un texto que lo estoy imprimiendo aquí para el último elemento teníamos 10 ejemplos pues me ha generado 10 registros y de esos 10 registros pues ha generado un campo que se llama texto y en el cual pues me ha generado pues es Mr. Astrid Montgomery residen y bla 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 y utiliza todos los componentes y luego una vez hecho eso pues hay dos opciones una pues lo que que es si quieres testear que esto pues utilizarías una herramienta esto es lo que vimos en el vídeo de extracción pues utilizas un extractor que al final de cuentas es un parser y como veis aquí estoy creando aquí lo he creado dos veces me sobra este importas la clase Pedantic Output Parser que es un que le vas a pasar una clase la clase que hemos definido arriba creas un LLM y generas el parser generas una template en la template le dices que le vas a pasar un texto y del texto me tiene que sacar el como se dice los atributos que hay en la clase que le pasas al parser ¿de acuerdo? entonces aquí os hago un ejemplo le estoy pasando el primer elemento del dataset el texto solo y se lo paso al modelo y el modelo me reconoce pues la persona la localización la credit card el IP address el IBAN code y aquí estoy imprimiendo el texto esta sería una forma para validar de que el dataset que habéis generado pues es correcto y luego este fue como lo utilizamos nosotros es para detectar las entidades de PII y como os decía no solo te vale para detectarlas sino también para anonimizar el texto o imágenes o data estructurada esto lo he dicho si quieres pasar un en algunos sitios se está utilizando pues todo lo que está protegido por PII pues pasale un documento y todo lo que son entidades protegidas pues las como vais a ver aquí las borras con un con una etiqueta entonces aquí generas un objeto analyzer un objeto anonimizer y lo que hacemos es pues nada por cada elemento en el dataset por cada texto que hemos generado sintético creamos una una analyzer engine o sea el analyzer engine lo hemos creado aquí perdonad y le pasamos al método analyze el ejemplo de la base de datos en qué lenguaje en inglés esto es muy simple esto es bastante más complejo pero bueno aquí lo hemos lo hemos simplificado y lo que hace aquí es una vez una vez que aquí los results vamos a sacarlo un poquito más abajo pues veríais todas las entidades que ha detectado y luego estos resultados se los pasas a la al anonimizer le pasas el texto y le pasas los resultados detectados y te saca el texto anonimizado aquí os lo he imprimido el primer texto y como como localiza las entidades por ejemplo el nombre mrs person a resident in location los angeles address email address si cambio ip address bla 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 esto como os digo hay que hay que como se dice depurarlo porque aquí como faltan algunas de las entidades pues a veces lo que hace es que pues tiene sus falsos positivos también pero bueno el creo que que se que se entiende bastante bien el el concepto y vais a ver aquí en resultados vamos a tomar el último para que veáis lo que saca presidio esto es lo que genera esto está generado por space y los que habéis trabajado con space y reconoceréis este formato y lo único te da un score cada una de las entidades de los de los entity recognizers que tiene space y pues está graduado con un score dándote la digamos confianza que tiene el engine de que lo que te está devolviendo como un email adres es un email adres lo mismo con la ip adres o la persona y esto luego pues tú lo puedes filtrar por ejemplo estas dos entidades que están mal como se dice detectadas pues las filtraríamos la herramienta como os digo tiene muchísimas opciones no vamos a entrar ahora en ellas pero bueno quería que vierais el caso de usuario al final y lo mismo que este pues miles de cosas que os podáis imaginar pues os pueden servir generar data ficticia datos ficticios para cualquier para cualquier proyecto que os podáis imaginar los podéis podéis como os digo habéis visto podemos establecer una serie de reglas de instrucciones de cómo se tienen que generar y y así bueno generáis un número de registros que al final os puede servir para 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 comprobar por ejemplo el funcionamiento de una aplicación en esta como os digo lo que estuvimos haciendo nosotros no solo generamos datos en inglés generamos datos data en los cuatro lenguajes que con los que creamos las 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 analyzer engines en inglés en español en alemán y en italiano y con ellos con esa data se testearon pues que todos los que todos los reconoceres porque como os decía al principio hay unos universales y unos específicos y luego creamos custom por cada uno de los países donde o de los lenguajes con los que se iba a trabajar pues generamos data sintética para comprobar de que las engines o los custom entity recognizers funcionaban correctamente y si no pues bueno hubo bastantes fallos como os podéis imaginar y lo que se hace pues es hacer un fine tuning de esa entidad que al final como los que trabajáis habéis trabajado con spacey pues sabréis que esto bueno tienes que crear un pattern recognizer en el con spacey puedes utilizar varias varias formas de hacerlo ¿no? tienes varias opciones de hacerlo y algunas son más funcionan mejor que otras dependiendo que es lo que quieras detectar en el lenguaje ¿no? algunas puedes utilizar lema los lemas otros puedes utilizar los como se dice dividirlos la palabra en toques puedes utilizar transformers también por debajo como modelos o sea hay muchas opciones y bueno al final hay que hacer un fine tuning también de los de los de los la data te sirve para como se dice es un te agiliza y te quita bastante tiempo o sea te reduce bastante de tiempo de generar estos documentos que si no fuera por esto pues tienes que tomar una base de datos o tenéis que tomar una serie de documentos extraer el texto y hacer una sanitización de todo eso pues bueno pues veis que con esta con este tipo de herramientas con la en Icon OpenAI o con otro LLM podéis generaros de una forma no voy a decir sencilla pero rápida rápida se os aseguro que más rápida que hacen la extracción de documentos de un data lake y podéis generaros una data que os puede servir tanto para entrenar un modelo como para evaluarlo y bueno eso es todo gracias por por ver este vídeo y como os digo siempre darle un like si os ha gustado el contenido y suscribiros si no estáis ya suscritos al canal venga hasta pronto